Ok, bueno, 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 familia, que locura, eh, no sé por qué me estáis pidiendo este tema todo el rato, tú Medio Crazy Remix, temita que sacó en un principio, si no recuerdo mal, No Beat y Kea, ¿vale? Pero bueno, ahora vienen No Beat, Kea, Ingratax, eh, Ruser King, FMK y Jun 5 minutos 36 de tema, vamos a gozarla, ¿no? Obviamente, como siempre digo, eh, suscríbete si aún no lo está, dale un buen likecito al vídeo Y por qué os traigo este vídeo así tan rápido, tan en plan, sin intro, sin nada Me lo habéis pedido de una manera muy exagerada, ¿vale? En plan, yo no he visto tantos comentarios y tantos DM, incluso por Twitter, ¿vale? No lo sé, estáis completamente locos, vamos a ver de qué se trata este tema, vamos a ver por qué me lo pedís tanto Y obviamente aquí hay mucho que analizar, eh, aquí hay mucho, pero que mucho que analizar El tema original como tal me parece un tema súper, súper infravalorado y también me parece súper, súper infravalorado No Beat, ¿vale? He escuchado un par de cosillas de él y me parece un tío que, oye, tristemente hay mucha gente Que les consideramos infravalorado, tal, esto sí que me parece un ejemplo real Este hombre tiene un talentazo y de verdad que me gustaría que más de uno lo reconociese Así que vamos a darle cañita, espero que os mole mucho esta reacción Y oye, todo el mundo que me la pedía os quiero ver compartiendo y obviamente dejando por aquí por comentarios Las siguientes reacciones que esperáis, ¿vale? Si esperáis una reacción a lo que sea, ponédmela por aquí, que yo la estaré viendo y la estaré haciendo, ¿vale? Vamos allá Es que lo anunciaron, vi un Reels que hizo Kea con No Beat anunciando que, bueno, venía gente de casi todas las nacionalidades Me quedé súper loco, pero un español aquí hubiera sido bomba, ¿eh? Ahí hemos estado a punto de revisar bar, que lo sepáis, ¿vale? Pero me he quedado un poco tranquilo Qué bueno es en Femeká, la madre que lo parió Y ahí te encontré, yeah, baby Tú eres como medio crazy, pero mejor que muchas por ahí Ja, ja, qué falo Qué delicia como bailas, bam, bam, bam El burrito hace así Tú eres como medio crazy, pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas, no, 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 no Ha sonado un wow, ha sonado un wow Sonaba algo por ahí en el beat muy loco, ¿eh? Venga, una mierda, ¿cómo lo habéis cambiado la pista? ¿Cómo entra yo un colega? Es que es una locura como se le cambia el beat, ¿eh? Bandida, tal cual, papi Obviamente muchos lo conocemos por bandida Jun, pero Jun es un artistazo, tiene muchos más temas que ese, ya te digo Bájale a ese chanteo por mi madre Todos quieren contigo Vale, vale, después de un flashazo, un momentino ¿Cuánta calor hace con ese outfit? Mi debilidad, mi tranquilidad Mami, siempre que boracho yo te vuelvo a ver El tiempo se me detiene Me gusta así No sé qué hacer Porque sé que no me conviene Ruses también le está metiendo muy cabrón aquí, ¿eh? Que está loca por mí No me deja salir Problemática me deja sin chance Pero me gusta así Por eso he sido aquí Lo que quiere ya lo tiene a su alcance Lo que quiere ya lo tiene a su alcance Me parece una barra muy dura Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Bam, bam, bam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí El fucking no beat que vos tiene Qué delicia como bailas Bam, bam, bam Bueno, 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 bueno Espérate, espérate, espérate Es una loca pero yo no me mando Snap Ahora la tengo bailando como Addison Wright Eh, espérate Se convirtió en mi favorito Snap Creo que no es la parte de Kea De la canción original, ¿eh? Vamos, si no me equivoco Este tema, la original era con Kea solo, ¿no? Estoy loco Efectivamente, este tema era con Kea solo Y creo que esta no es su parte, ¿eh? Creo que ha metido letra nueva A ver Tú eres elite ¿Cómo? Todos quieren tirarte, pero qué Tal cual Muevelo Que duro Buf, eso es una locura, ¿eh? Vosotros cuando os equivocáis Os disculpáis Os da todo el palo de decir Oye, pues a lo mejor lo he hecho mal, tal Yo es que soy muy orgulloso Pero hay veces que el orgullo Te lo tienes que meter por el culo Consejo del Tito Anthony Esta noche te quitaste la ropa Sabiendo, mami, que eso a mí me provoca Y tú eres la incondicional Sale pa' la calle sin ganas de regresar Si te vas para la Breche Yo te puedo ir a buscar Sé tanto de ti, pero nunca te supe amar Por ti muerdo la manzana como Eva con Adán La noche estaba oscura, no hay nada que aclarar No hay que pensar igual Ya te puedes relajar Que partimos con el Remi Te vas con FMK, ey Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como baila Pam, pam, pam Tal por esto es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como baila Pam, pam, pam Ella no juega el Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Que rica que está y no es intensa LOL Tampoco me acuerdo el tema original Este que no lo escucho Pila Me he metido directamente a escuchar este Siempre escucho el anterior Para no tener que tener estos problemas Pero esa parte me parece muy dura Aunque esté en el original Me importa una mierda Esta parte es durísima Ella no juega el Call of Duty Pero siempre me mata Headshot Que rica que está y no es intensa Medio crazy y no es fácil entenderla Es como en la lebra de Valdor Ey Ni si fuera un meme Te comparto Ay No me preguntes por mi ex No No invoques a Voldemort Dime que has metido a Voldemort en una puta barra No invoques a Voldemort No me jodas Jajaja Si confías baby Todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo LOL Y dale muévelo Abúsalo Tú tienes poder Así que úsalos Baby excusas No Por favor Tratando de entenderte Mera due ¿Por qué? Por ti es mi artillería Eh, Ingratax Ojito, 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 ojito Que la voz femenina en este tema Siempre hace falta Por favor Tratando de entenderte Mera due ¿Por qué? Por ti es mi artillería Si nos juntamos Subimos en categoría Sabes que hasta mataría Si tú eres loco Soy más loca todavía Así que Como dijo aquí la hechiza Me invito A que veas todo lo que todavía no has visto Saca el cel pa' que tome la picture En la cama terminamos Y completar la misión Muy loco, eh Muy loco No sé si soy yo Que hace falta que escuche más veces este tema Pero no escucho su pronunciación Es decir Escucho que está cantando Que tiene flow Que tal Pero me hace falta escuchar las barras Más en profundidad Así que Si nos importa Voy a poner este que empieza ¿Por qué? Por ti es mi artillería Si nos juntamos Subimos en categoría ¿Vale? Sabes que hasta mataría Si tú eres loco Soy más loca todavía Así que Como dijo aquí la hechiza Me invito A que ¿Vale? Veas todo lo que todavía no has visto Ya Saca el cel pa' que tome la picture En la cama terminamos Y completar la misión Vale, muy dura Muy duro Me falta que me tire un tonito alto en el estribillo ¿Sabes? Te gusta como te bailo Pam, pam, pam Estoy puesta pa' ti Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Me cuesta así Vale, duro, duro Me falta A lo mejor me hubiera faltado en este remix Un estribillo conjunto de todo ¿Sabes? Pero sí que cuando entra el estribillo Oigo varias voces Lo único que no sé reconocer de quiénes Me parece un remix muy duro Familia Me parece un remix muy, muy, muy duro Obviamente ya lo entiendo Por qué me pedís que raciona esto Es que tiene todas las nacionalidades Es que es una locura, ¿vale? O sea, creo que tiene Colombia México Argentina Y seguro que me falta Puerto Rico con Jung Nah, nah, nah Creo que no me falta ninguna ya Pero es una locura Muy heavy Muy heavy Unidad México Unidad Chile Unidad Argentina Muy loco, familia Muy loco lo que acabamos de ver, ¿eh? ¿Se va por la puerta? ¿Se va, verdad? Se acaba de pirar por la puerta, tú Yo preguntándome todo el rato Cuando estábamos viendo el tema Que hacía esa puerta ahí, ¿sabes? En las tomas del No Beat Que aparecía la puerta Digo Pero vamos, que se ha metido por la puerta Y se ha pirado Como Doraemon Bueno, familia Ahora sí que sí Muchísimas gracias por ver un nuevo videíto Por ver una nueva ración Por aquí tenéis la ración De Medio Crazy Remix Un auténtico temón Literalmente Un auténtico temón De verdad Que merece la pena Espero que os lo hayáis gozado Espero que como no Lo vayáis a reventar por ahí Yo poquito más tengo que deciros De verdad que muchas gracias Por recomendarme este tipo de temas Que de verdad Que me dan mucha, mucha energía Son temas que literalmente te molan Que flipas Y nada, ya sabéis Cualquier temita Cualquier cosita que queráis Que reaccione por aquí Por comentarios Estoy más que activo leyendo No olvidéis suscribiros No olvidéis dejar un buen like Y oye Todo el mundo me instarán Que está por aquí ¿Vale? Que estamos a puntito de llegar A los 20.000 seguidores por allí Y quiero que le metáis mucha Pero con mucha caña ¿Vale? Un besito familia ¡Go, go!